ni en contra mía, ni en contra de la editorial, ni sobre este libro, ni sobre ninguna otra cosa, pero sí debo decir que sorprende algunas otras reacciones, como por ejemplo la del señor actor Andrés García. Dijéramos que ahí ya entra en un punto donde, pues donde sí, sí, hay una anormalidad, una anomalía en esta forma en que reacciona el actor. Antes que nada, yo debo ratificar absolutamente, sostengo cada una de las palabras y de las líneas que escribí sobre el actor Andrés García. No hay la menor duda de lo que escribí, no sólo porque el testigo de los hechos lo vio con sus propios ojos, sino porque el propio actor Andrés García, después de que fue publicado el libro, vio varias entrevistas donde él hablaba, sí, es verdad, yo los conocía a todos, eran mis amigos, y los describía él según su propia experiencia, o al menos eso fue lo que dijo él, que eran buenas personas, que a veces te ayudan, es lo que decía él, lo dijo él. Tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo, ¿no? Que le haga meses de la arma, no te preocupes, y luego lo reclamos por menschistes con toda la independencia.